buen día jóvenes hoy vamos a estar hablando sobre el sistema digestivo son 51 slides que vamos a discutir esto nos debe tomar un poquito cerca de una hora así que vamos a comenzar rapidito la manzana pues está simbolizando el alimento que usted va a empezar a consumir entonces este alimento tiene una serie de vitaminas minerales y calorías etcétera que su sistema digestivo para tratar de extraer de ese alimento y entonces lo que no se utiliza pues sale no habiendo entrado a su cuerpo porque en realidad se considera que lo que entra es lo que se absorbe y lo que pasa a su sangre así que este pues vamos hablando de alimentos que usted introduce pero que solamente aquellas cosas que se absorban a través de la sangre se considera que se han sido que han entrado a su cuerpo como tal el resto se queda pues en ese tubo y estas son las partes de entonces del sistema digestivo de que estamos hablando el tubo digestivo que va desde la cavidad oral hasta el ano pasando por el esófago estómago intestino delgado con sus tres partes duodeno de uno y luego el intestino grueso y entonces el recto y el canal anal ya que durante ese trayecto hay lo que sólo que se absorba entonces es lo que efectivamente va a entrar a su cuerpo pero lo que se queda dentro del tubo en realidad nunca entró también aquí en este diagrama podemos ver los órganos accesorios que incluyen por las glándulas salivares que van a producir enzimas digestivas aparte de pues a mojar sus alimentos y ayudarlo a que usted lo pueda lo pueda gustar y tenemos también hígado vesícula biliar vaso páncreas y entonces una cantidad de glándulas y glándulas exocrinas y endocrinas que están asociadas con las funciones del sistema digestivo hay cinco etapas de digestión está la ingestión que es cuando usted entonces selecciona aquello que usted va a consumir la digestión que tiene partes mecánicas y químicas para que el cuerpo la pueda utilizar la absorción donde esos nutrientes se absorben hacia la sangre y la linfa compactación porque aquello que se queda en el intestino grueso pues se compacta se consolida y el agua se puede terminar de absorber ahí y entonces defecación que la eliminación de aquello que como mencionamos hace un ratito nunca en realidad entró a su cuerpo la anatomía general de el sistema digestivo sigue un plan plan que es bastante básico tiene cuatro partes mucosa submucosa musculares externa y cerosa estas capas pues van a tener cierta variedad de acuerdo al área donde estemos porque recuerde que form follows function la función del esófago por ejemplo no es la misma que la función del estómago que la función del intestino delgado entonces la mucosa pues va a tener epitelio va a tener una capa de tejido conectivo que se llama lámina propia y tiene una capa muscular que se llama muscularismo cosa se le da ese nombre para distinguirla de la capa muscular externa que está dentro de la cosa como tal recordemos que estos músculos de los que estamos hablando son todos músculos lisos ya que son involuntarios la sumo cosa que será la segunda capa y estamos hablando desde el lumen hacia afuera que mirando este diagrama pues empezamos desde adentro desde el lumen que el espacio hacia afuera y la segunda capa entonces sería la submucosa donde se encuentran una variedad de glándulas glándulas que producen enzimas glándulas que producen moco entonces tiene la muscular externa que en la mayor parte del tubo va a tener dos capas una circular que es la interna y una longitudinal que es la externa hay partes del tubo digestivo que tienen más de un más de tres pero más de dos tienen una adicional que es la diagonal el estómago es una de esas partes entonces la última capa es la cerosa que contiene tejido conectivo areolar y mesotelio aquí es donde usted entonces va a tener asociada algunas estructuras a el peritoneo así que viendo el diagrama aquí esta figura es de saladin la figura es importante para su salud mental aquí tenemos el lumen y fíjense que no es no es redondo no tiene un diámetro perfecto esto no es un círculo esto es un tejido con dobleces la razón de que tiene estas dobleces y la razón anatómica es que existe una una capa de músculo liso que está por aquí esta es la que llamamos la muscular y mucosa entonces este este músculo liso cuando está en contracción parcial pues forma estos dobleces que nos ayuda a aumentar el área de superficie para que entonces tengamos más una oportunidad de absorber si algo se absorbe por aquí que la mayor parte de ingreso fago sería agua y posiblemente alcohol y también tenemos entonces esta capa color de rosa la más interna que será la mucosa la muscular y su cosa que está aquí entonces asociada a ella la sub mucosa que estaría en color cremita con las glándulas y vasos sanguíneos tenemos entonces fíjense que entre la muscular y mucosa que es esta que está aquí y la sub mucosa hay una capa de tejido nervioso en un plexo un plexo que se llama el plexo submucosal o también se le llama el plexo de maestros este plexo este sistema nervioso autonómico parasimpático poder dar digestivo estamos de funciones digestivas estaban bien controladas por el sistema nervioso parasimpático pero se encarga más bien de secreción ya que están asociadas con la sub mucosa aquí fíjense entonces que las dos capas que están aquí formando la muscular y externa no se notan bien la diferencia entre una otra hasta que usted va aquí y entonces ve que entre las dos hay otro plexo nervioso este es el plexo mientérico o el plexo de our back y este plexo es casi siempre responsable por los movimientos de peristalsis los que ayudan a el contenido del tubo a moverse en dirección distal entonces pues tenemos aquí afuera la capital esta color de rosa que está aquí como separada sería la cerosa y aquí pues en algunas áreas para estar asociadas con el peritoneo y en otras no la forma en que estamos mirando este diagrama es este es el diafragma este paciente estaría acostado y usted estaría viendo la parte inferior del diafragma y esto es uno de los hiatos del diafragma y el diafragma está separando la cavidad torácica de la abdominopélvica pero entonces tiene tres agujeros bastante grandes y son los hiatos en este caso estamos mirando el hiato esofagial esofagial así que aquí les están hablando con un poquito más de detalle de lo que acabamos de mencionar de las diferentes especialidades de él las cuatro capas dependiendo de dónde estamos la mucosa que tiene que es la que fue el lumen como tal tiene un epitelio una lámina propia que es tejido conectivo una muscular y mucosa este epitelio interno en la mayor parte del ducto la mayor parte de ese tubo es simple columnar con goblet cells en la cantidad de células cáliz y forma que son los goblet cells van a ir cambiando dependiendo de dónde usted esté mientras más distal nos movemos pues más más colectivos para ver pero en algunas áreas el epitelio es escamoso estratificado así que en la cavidad oral y hasta el esófago una línea bien del y bien delimitada las líneas z y en el canal anal inferior el epitelio es estratificado escamoso y no hay una un cambio gradual como había en el sistema respiratorio un cambio bien abrupto y éste se nota bastante en si usted está mirando en una laminilla la lámina propia que les dije que era tejido conectivo todo esto pertenece a la mucosa recuerden es una capa de tejido conectivo areolar y entonces tendría asociado a ella la muscular y mucosa donde se tensa esa mucosa creando esos dobleces que aumentan el área de superficie el contacto con los alimentos eso aumenta la eficiencia de la digestión y la absorción de nutrientes habíamos hablado cuando hablamos de sistemas respiratorios del broncos asociados linfar exceso pues aquí tenemos mucosa asociados linfar exceso y este es un tejido pues de origen inmune hay nódulos linfáticos el linfocito y recuerda que si estamos en cualquier lugar que haya contacto con el exterior pues nos conviene tener el tejido linfático asociado y que todo esto está en la mucosa en la sub mucosa que es una capa más más gruesa de tejido conectivo hay la mayoría de los vasos sanguíneos pasos linfáticos el plexo nervioso que les mencioné y en algunos lugares glándulas que secretan moco y están lubricando el lumen el mal se va a extender de la de la mucosa que estamos viendo ahora hasta la sub mucosa en algunas partes luego entonces vamos a tener las musculares externa donde hay una capa interna circular y una capa externa longitudinal la interna va a formar válvulas o esfínteres que van a regular que las cosas como el material va pasando a través del tracto así que esta capa circular de músculo liso en la muscular externa es la que forma los esfínteres la capa longitudinal es la responsable por la movilidad la propulsión y la peristalsis a través del tracto la cerosa que será la cuarta capa está compuesta de una capa fina de tejido conectivo aéreo lar tiene un mesotelio simple escamoso se mesotelio es que está asociado con las paredes la parte de afuera la parte externa es una membrana que está asociada con la el peritoneo y entonces esta cerosa va a terminar antes del recto porque ya para el recto pues está fundido con la pared abdominal entonces también tiene una capa adventicia que ese tejido conectivo fibroso fibroso disculpen que une y se una la faringe al esófago y al recto en con los tejidos conectivos de otros órganos que están adyacentes esto es importante porque como esto está básicamente colgando en una en un espacio ese espacio no está vacío así que tenemos que reforzar en el tubo para que se mantenga el lugar así que aquí tenemos otra imagen de este ducto tenemos el lumen la mucosa con su epitelio lámina propia y la muscular y mucosa estamos están indicando donde están las glándulas de la submucosa en la mucosa sería esta capa que está aquí aquí están ilustrándole los vasos sanguíneos y el plexo que se encuentra entre los dos capas de músculo liso las dos de la muscular externa y entonces el mes entero en áreas donde donde haya mes entero porque no en todas áreas lo va a ver y los nervios en los nervios que están formando parte del plexo como les mencioné así que este diagrama es equivalente al que les enseñé anteriormente que es este que está aquí entiendo que este es un poquito más claro pero cualquiera de los dos usted debe saber entonces identificarlo este otro diagrama la figura 23.4 debe estar en la lista de estructuras que usted en la guía de estudio y es un corte transverso fíjese dónde estamos estamos a nivel de la mitad del hígado y la mitad del estómago y lo que estamos viendo es con una orientación al revés de lo que debería ser la espalda que estaría por aquí porque tenemos una vértebra vemos músculos intrínsecos de la espalda entonces estamos viendo por aquí sería la pleura los pulmones están aquí de hecho no estamos pasando inferior a los pulmones así que esto que estamos viendo en azulito no es pleura es peritoneo la tercera de las p y es una membrana como las otras dos una membrana cerosa que tiene dos capas una visceral y una parietal aquí en realidad yo no estoy segura que se pueda apreciar bien el asunto este de cuál se va a ver cuál es parietal y cuál es visceral no creo que se pueda observar bien pero si tenemos la misma la misma forma sea la misma presentación una capa visceral una capa parietal y entonces entre las dos pues hay un espacio que tiene el líquido ceroso y el propósito de esta capa es lo mismo que igual que la pleura o el peritoneo que según se va moviendo los órganos dentro de esa capa pues usted va a reducir la fricción ya permite que se deslicen uno contra el otro aquí en la cavidad abdominal es importante que tiene varios que retiene estómago por aquí que van transicionando hacia el intestino delgado detrás del estómago tendría el páncreas aquí está la arteria aorta con la vena cava esto es un riñón con su ilión es el lugar donde entran y salen vasos sanguíneos este es el otro riñón tiene el vaso tiene el intestino grueso porque esta sería la parte descendente esta es la parte ascendente y entonces está el hígado rodeado una vez más rodeado por el peritoneo aquí tiene algunas de las otras membranas cerosas que se componen abdominal se va a encontrar con que este los intestinos en realidad están cubiertos por una capa de mesenterio que se llama el aumento mayor todo el peritoneo no es mesenterio en ese interior otro tipo de membrana que lo está uniendo a la pared posterior así que aquí estamos viendo pues un poquito del colon ascendente la flexura hepática porque está aquí estaría el hígado este es el colon transverso aquí está la flexura es plénica por aquí detrás estaría el vaso y el colon descendente el sigmoide y el recto el sigmoide no se ve esta parte del recto así que todo este momento mayor básicamente es un delantal que está cubriendo el intestino delgado y parte del marco que el intestino grueso también puede ver el aumento menor que es otra membrana que está uniendo el hígado a la curvatura menor del estómago y aquí dentro hay unas estructuras importantes que tienen que ver con la entrada y salida al hígado aquí ya se reflejó ese aumento mayor superiormente y puede ver entonces el intestino grueso casi completo y puede entonces despegar un poco el intestino delgado anteriormente toda esta membrana que tiene vasos sanguíneos que en realidad procede y se pega de la parte posterior de la pared abdominal esto es mesenterio que dependiendo de qué parte del mes interior estamos pues tiene también un poco su nombre hay un mes mes meso colon que es el mes anterior del colon hay un mes apéndix que es el mes anterior del apéndix y así para el estilo así que menciona ahorita la peristalsis básicamente si estamos en posición anatómica los alimentos se van a ir moviendo digitalmente y quien lo ayuda en ese movimiento son las capas de músculo liso ambas la circular y la longitudinal la circular va a comprimir mientras que el próximo segmento de este tubo va a estar relajado para recibir ese bolo por otro lado estas fuerzas estas flechas en dirección inferior son representan la capa longitudinal que también está moviéndose en forma peristáltica inferiormente y fíjese que todo esto es movimientos indirectos muchos de ellos depende de cuán estirado esté el lumen porque el músculo liso responde a estiramiento tiene aquí entonces que los procesos digestivos van a ser los que mencioné al principio de esta conferencia ingestión propulsión digestión mecánica y química absorción y defecación y aquí hay un poquito de si yo puedo expandir el tamaño de esto como podemos para que usted lo pueda ver la propulsión pues incluye el tragar que envuelve la orofaringe la peristalsis que va a ocurrir a lo largo de todo el intestino la digestión química que está simbolizado por estos simbolitos verdes la digestión mecánica que es donde se va moviendo mezclando en donde quiera que esté esta flechita rosa y la absorción que está ocurriendo básicamente solamente a nivel del intestino delgado entonces empezamos con la cavidad oral que está en la boca con todas sus estructuras asociadas incluyendo pues la dentadura de la mandíbula la dentadura de la maxila el paladar duro el blando la úvula ya aquí estamos en la entrada de la orofaringe la lengua que también tiene bastantes tejidos linfoides asociados incluyendo la amigdalas palatinas la amigdalas linguales y la epiglotis que recuerde que era un cartílago que le permitía la entrada a la tráquea cuando usted va a tragar pues entonces cierra la tráquea para que los alimentos se queden en el esófago entre los órganos asociados a la cavidad oral pues tenemos las glándulas salivares y las glándulas salivares existen de dos tipos están las intrínsecas que son unas glándulas pequeñas dispersas en los demás tejidos no se van a ver mucho entre ellas puede estar la lingual las labiales las bucales y todas ellas van a estar secretando saliva en una tasa bastante constante en linguales están produciendo lipasa lingual además de salida las glándulas salivares extrínsecas pues ya son más grandes son tres pares de glándulas conectadas a la cavidad oral por medio de ductos este entonces entre ellas se encuentra la parótida la submandibular y la sublingual la parótida tiene un solo ducto que cuando hay inflamación o infección por el virus de la la papera mops e inflama e hincha la parótida no se puede causar bloqueo del ducto la glándula submandibular que tiene un ducto que va a vaciar al lado del frenulo de la lengua en la parte inferior y la glándula sublingual que tienen ductos múltiples vamos a ver el diagrama otra vez entonces podemos identificar la glándula parótida este sería el músculo más más atrás aquí tiene la glándula submandibular y la sublingual por aquí la funciones de la saliva incluyen pues el hacer que la esté humidificado los alimentos va a comenzar la digestión de almidón y grasa porque las enzimas amilasa y lipasa están presentes en ella ayuda a mantener los dientes limpios inhibe el crecimiento de bacterias también tienen unos factores de crecimiento y además mire tiene factores de crecimiento de la piel y esto tiene ciertas implicaciones hay una lectura que usted debe hacer que habla sobre eso también se encarga de disolver las moléculas que se pueden estimular por los que las moléculas que puedan estimular los textos recuerden que tienen que estar disueltas en un líquido y ese líquido para hacer la saliva así que nos ayuda también a tragar porque cuando el alimento está muy seco sabe que no está dificultad tragando la saliva como tal es una solución hipotónica que consiste en mayormente de agua pero tiene también amilasa lipasa moco lisózima inmunoglobulina a electrolitos y entonces es un ph que es light lee así de bien bien poca cosa en realidad tira a lo neutral ya mencionamos las glándulas salivares intrínsecas y las extrínsecas y entonces aquí tenemos un diagrama que nos representa la dentadura decidua o de la primaria estos son 20 dientes nada más y la secundaria que esto es la permanente y son 32 no tiene que saber detalles sobre ellos simplemente que los la secundaria está presente dentro de la mandíbula y la maxila esperando a que estos dientes pues se aflojen y éste sea tiempo para eruptar y cada ello cada uno de ellos tiene un lugar un momento de erupción diferente la estructura del diente en general pues consiste de una parte que estaba sobresaliendo por encima de la encía o gingiva y esa parte se le llama la corona y en esa corona va a tener esmalte que es un tejido muerto y dentina entonces la dentina pues ya se penetra hacia la raíz tenemos el cuello del diente que estaría en contacto directo con la encía en su parte superior y luego entonces la raíz del diente que va a tener una serie de ligamentos periodontales esto es una tipo de articulación fibrosa que usted conoce como una gomfosis entonces también ahí en ese diagrama podemos ver la cavidad de la pulpa que tiene los vasos sanguíneos nervios y el canal de la raíz el canal de la raíz entonces sería el lugar donde tienen que penetrar los instrumentos de el periodoncista para hacerle a usted un canal en caso de que la carie haya llegado muy profundamente y entonces ya el diente vaya que matarlo así siempre se remueve la pieza o se remueve la parte superior de la pieza y entonces se rellena esa calidad de la pulpa con un material con unos postres para entonces poderle poner una corona y que no se pierda el espacio que ocupaba ese diente porque si se pierde el espacio pues entonces usted puede perder perder masa ósea y empiezan a moverse de las piezas y eso no es bueno aquí también tenemos un repaso de la faringe que está incluyendo la nasofaringe de oro faringe y la laringofaringe entonces están repasándole dónde estaría la cavidad nasal y la laringe con relación a esas estructuras que estamos mencionando el esófago es un tubo que básicamente va a controlar como vacía hacia el estómago va a tener un esfínter superior y un esfínter inferior que son los que van a controlar los movimientos de los alimentos hacia el esófago y hacia el estómago respectivamente tan básicamente controlados por unos músculos constrictores superior intermedio e inferior que están localizados pues en esas posiciones relativas cuando el constrictor superior se contraje pues el medio tiene que estar relajado para recibir el polo alimenticio y de la misma forma pues el inferior debe estar relajado cuando el intermedio se contrae así que esto esto que yo acabo de describir y este diagrama está describiendo la fase de deglución y o voluntaria pero en la fase voluntaria de la deglución el tragar tiene una fase voluntaria y dos fases involuntarias así que la fase voluntaria pues ahí está aquí tenemos la estructura del estómago con su curvatura menor su curvatura mayor y todas las partes incluidas en ella incluyendo la cardia que sería esta entrada aquí el fundus que sería él la estructura está que forma como un don un domo el cuerpo completo aquí estaría el canal pilórico con su antro todo esto es el antro del canal pilórico y entonces ya estamos entrando aquí al esfínter pilórico o válvula para llegar al duodeno fíjese que aquí la musculariza externa como lo había mencionado anteriormente va a tener tres capas una oblicua una circular esta es la longitudinal esta es la circular y entonces la más interna que será la oblicua esto puede enfatizar el rol que tiene el estómago en mezclar aquí tenemos la histología del estómago que está incluyendo el las 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 glándulas están gástricas que si usted ve desde la superficie para ver que está un poco profunda no todo esto sería consistiría de la mucosa y tiene también la lámina propia aquí como parte de esa mucosa en la muscular y mucosa la suma cosa más abajito y entonces las tres capas de músculo muscular y externa con su serosa una vez podemos examinar las glándulas como tal del gastric pit y vamos a encontrar que la localización de las células son bastante estable o sea usted va a tener unas células parietales no más superiormente localizadas por aquí arriba estarían las células mucosas también tienen chief cells tiene células entero endocrina o sea que cada uno de estos tipos de células que usted encuentra en los gastric pits van a tener su lugar específico donde se van a ver la secreción gástrica va a ocurrir en tres fases cefálicas gástricas e intestinal y cada fase tiene su cosas específicas el perdón perdón gracias que ocurren dentro de esas fases entonces tenemos aquí por ejemplo en la fase cefálica se estimula la actividad secretora del estómago y eso ocurriría para cuando usted piensa en comida o la vez y entonces estas son las cosas que intervienen en en esas en esa actividad ahora usted puede tener pérdidas de apetito que es mediada por la corteza cerebral entonces tiene pérdida de estimulación a los centros parasimpáticos y entonces se inhibiría la actividad secretaria o sea que esto que está todo lo que está en verde 22 está indicando una depresión o inhibición de la actividad secretaria mientras que lo que está en rojo está indicando una estimulación de la actividad secretaria así que una distensión gástrica va a causar una estimulación de la actividad químicos alimentos dentro del estado también en el intestino pues una presencia de un ph bajo y alimentos parcialmente digeridos van a comenzar la actividad en la fase intestinal en la parte intestinal y entonces estas otras cosas por ejemplo la distensión del duodeno la presencia de grasa y quimio hipertónico y otras cosas pues causan que el estómago se vaya vaciando más lentamente con que estas son las fases de secreción gástrica pero eventos en el duodeno en el intestino van a afectar la secreción gástrica van a hacer que se acelere o desacelere dependiendo de lo que está ocurriendo en el intestino el intestino delgado tiene tres regiones serían el duodeno del yeyuno y el hilo en ese orden y fíjense que la parte más corta viene siendo el duodeno que es la que va inmediatamente después del estómago después de ir el yeyuno entonces el hilo es el que tiene la conexión con él con el ciego del intestino grueso esta es una imagen de la microscopía del estómago esta laminilla debería estar en otro sitio y básicamente la estamos viendo por los gastric pits que les mencioné hace un ratito con unos nódulos linfáticos que sería parte del baut o perdón del mal musculares mucosa sub mucosa y entonces las tres capas de músculo y en estas próximas les está mencionando no solamente los tipos de células que están presentes sino también dónde están así que usted debería saber dónde predominan cada una de estas células las mucosas en las regiones cardíacas y pilóricas la regenerativa host en la base del pit sería por aquí en el en el cuello de la glándula las células parietales que son las que secretan ácido clorhídrico hidroclorhídrico también secretan factor intínseco también secretan grelina que es la hormona que nos da hambre y entonces las chips que son las más numerosas que secretan lipasa y pepsinógeno además se encuentra una serie de glándulas entero endocrinas que van a secretar hormonas y mensajeros paracrinos recuerden que esto pues no daría falta este ducto pero por donde están localizadas pues se consideran y por su secreción se consideran endocrinas así que éste esto debería estar junto con la de intestino delgado y básicamente está en la histología del intestino delgado donde cada o cada dentro de él el lumen como tal para ver que tienen vellosidad de hovila y entonces aquí es que estarían las células arregladas cada una de estas células pues tienen micro vellosidades que es lo que estamos viendo aquí el movimiento de este mixing y de pro en peristalsis esta va a ir produciendo una segmentación del intestino donde se va a separar el quimo y entonces se va a seguir uniendo eso lo que hace es que se puede mezclar y eso le da tiempo para la digestión y para la absorción el intestino grueso pues va a consistir desde su entrada aquí donde hay una válvula ileocecal en el ciego el colon ascendente el colon transverso aquí hay una flexura una curvatura un doblez y se llama la flexura hepática porque por aquí está el hígado esta es la flexura esplénica o del vaso y entonces por aquí el colon descendente cuando hace una curva pues se llama el sigmoide y entonces es recto el apéndice que se puede ver aquí la histología del intestino este grueso pues va a tener un poquito de diferencia va a tener por ejemplo se continúa siendo un epitelio siempre columnar tienen goblets cells y tiene un poquito más de células mucosas además estructuralmente y de forma macroscópica se va a observar que la capa longitudinal de músculo liso forma unas bandas de músculo que se ven como si fueran que ayudan a que causó una segmentación aquí del intestino grueso esas bandas de músculo liso incompletas se van a llamar tenia coli las austras pues son los pockets los bolsillos que se forman cuando ese músculo liso que estaría aquí debajo de los apéndices epiglóicos que son estos pedacitos de grasa y también tienen tejidos linfoides pero este músculo liso que estaría en estas bandas a tenia coli cuando se tensan pues entonces se producen estos estas austras de los órganos accesorios pues podemos mencionar que existe el hígado que tiene cuatro lóbulos uno derecho y uno izquierdo un cuadrato y un caudato el vaso la vesícula biliar el páncreas entonces tenemos unos ductos hepáticos que vamos a ver ya mismito la anatomía microscópica del hígado es tal que tenemos que proveer porque el hígado tiene que recibir sangre oxigenada para su propio consumo y eso viene a través de la arteria hepática pero también va a recibir sangre desoxigenada que viene de está llena de nutrientes porque esa es la que va a ir colectando los alimentos a todos los nutrientes que se han absorbido así que esta sangre está desoxigenada y va a entrar por la vena portal así que va a tener una mezcla de sangre y va a tener estructuras venosas de estructuras arterial y también va a tener ductos biliares así que el arreglo de los los brillos hepáticos de esta forma tiene aquí una vena central y entonces alrededor forma en la periferia de esa vena central pues tiene todo esto de pato citó arreglado de tal forma que la sangre que se recibe de la vena portal pues se mueve hacia la vena central y entonces fíjense que no solamente la superficie a través de todo esto y entonces mientras tanto los de pato citó dan secretando sus factores de sales biliares van caen en los ductos biliares se acaban en direcciones contrarias también tiene las arterias hepáticas que entonces son las que le están proveyendo la sangre al hígado como tal y fíjense que si hay una mezcla de estado esta sangre venosa llena de nutrientes y esta sangre arterial y oxigenada en los lóbulos hepáticos el páncreas como tal pues tiene una región exocrina y una región endocrina la región exocrina es la que vamos a estar examinando ahora porque la endocrina la estudiamos cuando estábamos viendo el sistema endocrino y son consiste de la isleta de la que danza las isletas pancreáticas aquí estamos viendo la porción exocrina que recuerde que se llama así porque en realidad este tiene ductos que entonces son los que reciben esa secreción exocrina fíjense donde está acomodado el páncreas de tal forma que su cabeza está como metida en la curvatura esta de el duodeno también tiene una cola tiene un ducto pancrático que aquí se une al ducto biliar común para entrar entonces por la una ampula aquí en el intestino delgado mientras que aquí ya se ha habido un ducto secundario que también libera todos estos factores que incluyen gente este sale biliares pero también incluyen bicarbonato o sea que este este jugo pancreático pues tiene unos componentes que incluyen hormonas sales biliares bicarbonato la vesícula biliar va a recibir estos secreciones de sales biliares del hígado va hay un ducto hepático izquierdo y uno derecho se van a unir en un ducto hepático común entonces el flujo es tal que va a través de ese ducto hepático común hacia el ducto cístico y entonces se acumula aquí luego entonces la las secreciones van a ir en dirección contraria hacia el ducto biliar común que va a basear en el intestino como vieron vieron en este diagrama anterior este ducto biliar común es el que viene entonces de aquí ok así que la digestión como tal pues va a comenzar en la boca porque aquí hay unos factores químicos que ayudan a la digestión química y además a la digestión mecánica porque estamos mordiendo el masticando en el esófago pero en el estómago continúa la digestión mecánica y la química de proteínas y grasas hay una absorción de cualquier cosa que sea soluble lípida incluyendo alcohol en el intestino pues hay digestión mecánica porque va a seguir segmentándose mezclando también hay digestión química de carbohidratos grasas poli vertidos y ácidos nucleicos absorción de péptidos aminoácidos glucosa o sea todo lo que en las otras moléculas que nos quedaban pues van a ser absorbidas aquí en el intestino delgado entonces en el intestino grueso que continúa el mezclado de la proporción no hay digestión química excepto las bacterias que van a poder digerir la celulosa y directo y el efín terrenal el flow chart de digestión de carbohidratos pues entonces usted empieza con ya sea almidón o glucógeno a través de la enzima amilasa que está en la salida va a romperse en disacáridos maltosa sucrosa lactosa y estos son los que van a poder ser reducidos y estos son los que usted va a detectar con la prueba de benedict así que aquí tiene entonces también la digestión de proteínas que comienza en el estómago se completa en el intestino delgado el hígado regula la distribución de aminoácidos al resto del cuerpo la digestión pues aquí le está indicando que en el estómago es que va a comenzar porque usted tiene un factor hsl que es el que va a interactuar con el pepsinógeno producido por otras células estas son las células que habíamos mencionado aquí anteriormente no tiene él las células parietales que secretan hsl mientras que las células chief secretan el pepsinógeno así que lo que está ocurriendo y lo que está describiendo aquel diagrama es que el pepsinógeno es la forma inactiva de la pepsina que tiene que interactuar con el hsl el hsl entonces le remueve parte de la molécula la convierte en la molécula activa de pepsina y entonces es que usted la ve haciendo su efecto aquí pepsina sigue digiriendo la proteína va a tener aminoácidos que van a entrar a la sangre son absorbidos a través de la sangre el intestino delgado también tiene digestión de proteínas digestión final y entonces un poco de proteína que se va a bailar en las heces fecales también tenemos en la proteína lo que acabo de describir la pepsina con un polipeptido grande que péptidos pequeños y aminoácidos entonces los aminoácidos estos son el proceso de digestión de proteína aquí se encuentra las secreciones digestivas usted va a consumir diariamente cerca de 2000 mililitros de agua y alimentos en la salida se producen cerca de 1500 mililitros bastante sus secreciones gástricas pues hacen que su contenido estomacal diariamente sea de 5000 mililitros 5 litros se le añaden mil mililitros de sales biliares mil mililitros de secreciones pancreáticas 200 mililitros 200 no 2000 de secreciones intestinales aquí se reabsorbe la mayor parte de esto mira siete casi ocho litros se absorbe en el intestino delgado y en el colon que vuelve reabsorbe también con la cantidad bastante decente así que solamente se van a perder 150 mililitros de agua en las heces fecales la absorción de grasa ocurre de forma diferente porque esto no es soluble en agua así que lo que va a ocurrir entonces es que usted tiene unos micelios luego que las enzimas le pasa actúan sobre la grasa tiene unos micelios bastante pequeños que van a atravesar los micro vellos pasan por el gol y se forman los kilomicrones entonces estos van a viajar a través de los lácteos que son los principios de los vasos linfáticos y eventualmente van a moverse hacia la sangre venosa hay una guía de estudio que lo va a ayudar a estudiar para este examen recuerde que este examen va a ser el 17 y 18 de mayo ya tienen el material completo con esta este lecture pues entonces estamos incluyendo el digestivo ya tienen el respiratorio y este les aviso si vamos a incluir material de vasos sanguíneos